Creo que vienen tiempos llenos de oportunidades para Extremadura, pero los extremeños y las extremeñas han hablado, ¿no? Por tanto, no hay nada más que decir, simplemente agradecer el apoyo, el cariño de todos estos años, de todo este tiempo. He convocado para el martes a mi comisión ejecutiva regional y hasta entonces, por tanto, nada más que decir, agradeceros a los medios de comunicación el trabajo de esta campaña y, ya digo, sentirme muy orgulloso de formar parte de la vida de tantos extremeños y de tantas extremeñas a lo largo de tanto tiempo y estaré siempre eternamente agradecido porque me hayan permitido poder estar aquí trabajando por ello, intentando construir un futuro para nuestros padres, también para nuestros hijos y a partir de ahí, pues, se empieza una nueva etapa para todos, ¿no? Y solo me queda y solo me resta por mostrar mi eterna gratitud a esta querida tierra extremeña, por todo lo que ha hecho posible a lo largo de todos estos años, por esos 44 años de ayuntamientos democráticos, por estos 40 años de autonomía, de desarrollo y de crecimiento para nuestra querida tierra. Así que solo me queda mi más profunda gratitud eterna para todos, para todos vosotros, queridos extremeños y extremeñas, de los que pasé a formar parte de un buen día casi que no me di ni cuenta y que os llevaré siempre en el corazón, pero habéis hablado y lo que habéis decidido es que yo no siga siendo el presidente de la Junta. Y yo solo puedo respetarlo, como no puede ser de otra manera, y eternamente agradecido por el apoyo de todos estos años. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.